Noar es un anime del año 2001 que narra la historia de dos asesinas profesionales que buscan descubrir su pasado y su conexión con una organización secreta. El anime fue producido por el estudio V-Train que ya no existe al día de hoy, sin embargo, llama la atención que el anime tuvo dos versiones en español, una para Latinoamérica y otra para España. La versión latinoamericana fue hecha por Animax y sorprendentemente se conservó bien en internet, pero lo que realmente llama la atención es que la versión española fue hecha por Selecta Visión y que se emitió por los canales Vox y La Sexta. No obstante, este doblaje es complicado de encontrar. El doblaje castellano contó con las voces de Jayoni, Insausti y Moni Cardocia para las protagonistas Kirika Yumura y Mirie Bouquet, respectivamente. Se sabe que el doblaje castellano se distribuyó en seis volúmenes de DVD, pero eso poco ayudó a conservar el doblaje de todos los episodios. En la página web de Selecta Visión no hay ninguna referencia a este anime, ni tampoco hay registros de que los canales que lo emitieron hayan vuelto a pasarlos. El doblaje castellano quedó tristemente opacado por el latinoamericano en la mayoría de portales en internet. Solo se han podido rescatar seis episodios del doblaje castellano gracias al usuario Calamar Hawk, quien los subió hace seis años y luego desapareció. Tal vez haya alguna copia del DVD de Noir con el doblaje castellano en algún lugar desconocido o en manos de algún coleccionista. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, pueden ver los episodios en latino y los pocos que quedan en castellano en la descripción. ¡Gracias por ver el video!